¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Se acaba de estampar ahí ¡Ay, me lleva! ¡Vamos a por él! ¡Requidido! ¡No! ¿Por qué? No sé quién fue más estúpido, si el policía que chocó o yo por haber chocado al policía ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 2 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Aunque técnicamente lo he adelantado un poquito, ¿saben? Porque no sé qué acaba de ocurrir De hecho ya había hecho la presentación del video Pero al venir a hablar con esta señora Que es mi misión, es la que me va a ayudar a infiltrarme En donde tengo que robarme los vales de gasolina Pero no sé, por alguna extraña razón se quedó bugueado Y no se le escuchaba la voz a la señora Así que lo que hice fue volver a hacer la presentación del video Ya modifiqué las opciones Y puse los subtítulos del juego Por si esto vuelve a ocurrir más adelante Pues no tener que batallar con lo mismo Mi coche creo que lo dejé de este lado Nos quedamos en esta misión en la que tenía que conseguir Esos vales de gasolina Ya tengo un coche nuevo Tengo ropa nueva también para la misión Porque tengo que estar vestido de forma decente ¡Oiga señora! ¡Apúrele! ¡Apúrele viejita! ¡Tenemos prisa! Está viendo que ya es de noche Y tranquilo al volante Ahora sí hablan Ahora sí habla la viejita Primero no quería hablar y ahora sí De noche está todo cerrado Así que tendrás que ir por detrás ¿De noche la puerta trasera está abierta? No, pero la ventana del sótano sí lo está Y será tu entrada Buscas la caja fuerte ¿Verdad? Sí Sí ¿Cómo lo sabías? Ha sido casualidad Está arriba Como la oficina del director Allí están las llaves Vale Así que entro por una ventana por detrás Y luego subo a las escaleras Y voy a la oficina del director ¿No? Sí Y ten cuidado Que de noche hay guardias Procura que no te vean Ok Tengo que buscar Número uno Entrar Número dos Buscar las llaves de la oficina Del director Y número tres Entrar a la oficina del director Supongo que el paso número cuatro Será Largarnos de ahí Vivos ¿Sí? Definitivamente Me parece buen plan Ese me parece muy buen plan Epsilon Largarnos de ahí Vivos Todavía Ah y también hay que tener cuidado Porque al parecer Está lleno de guardias Este asuntito Así que Vale Déjame en el hospital Sale Te dejo señora La dejo en el hospital O sea La oficina está justo enfrente Gracias por el viaje chaval Gracias María Hasta otra Todo esto lo intercambiamos Por un favorcito ¿No? De Oiga señora Necesito robar unos vales de gasolina ¿Cómo le hacemos? Pues mira mijo Mira mijo Si me llevas al hospital Te digo cómo Ah bueno Me parece Un trato ¡Ah! Perdón, perdón La policía que está atrás No vio nada No alcanzó a ver nada Porque está bien ciega La policía de atrás Que por cierto ¿Cómo le hago para ver hacia atrás? Ok, es así Es que los controles Están diferentes A ver la oficina ¡Ah! Que la... A ver Señor taxista ¿Qué no ve que voy en reversa? ¿Por qué esta gente no se fija? Bueno, ya Ya estoy bien estacionado Yo ahora que estoy bien estacionado Voy a entrar por este callejón No hombre Estas habilidades de conducción Que tengo Son ancestrales Ancestrales Porque si Manejo como viejito O sea Ahora entienden por qué Los viejitos manejan así Pues es porque eran de esta época De esta época Así se manejaba A ver Tengo que trepar Por este lado Vamos Trepamos la reja Hombre Que elegante Me veo con esa gabardina Ahora si soy todo un mafioso Estoy listo para que me saquen mi fotografía Mi fotografía de se busca A ver Revista Revista Cartel No hay nada de eso Ni una revista Ni un cartel Nada que valga la pena Y si saco una escopeta Y si saco una pistola Y si me voy a puño limpio Ok Creo que me iré a puño limpio Mejor Porque no voy a hacerla de malas Que por llevar una pistola en la mano Resulta que me detecten más fácil ¿No? Entramos por el baño ¿De verdad? Ok Entraré Por el baño Ah pues claro Es que lógicamente Dejan que se ventile por la noche ¿No? El que hace el aseo aquí en el baño Deja la ventana abierta Para que Este lugar Este siempre aseado Y huela bonito Y huela bonito A ver No hay revistas Por aquí Entonces será cuestión De salirnos Abrimos la puerta Hay un guardia aquí justo a mi derecha No De hecho A ver ¿Estará por acá? Veamos Veamos Creo que Neutralizar a los guardias en silencio Agáchate Detrás Y pulsa Ok Agáchate Y para agacharme es con este Ok Y así voy Perfecto Así voy Excelente Abrimos esta puerta Vamos Despacito Despacito ¿Dónde estará el guardia? Se escucha un guardia por aquí Pero no lo veo ¿Será buena idea pasar por aquí? A ver Subir escaleras Vamos a subir las escaleras primero Subir escaleras Subir escaleras Bien Esto es cosa de sigilo Esta ¡Uy! No, 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 no No me vea ¡No me vea, señor guardia! ¡No me vea! A ver Vamos a escondernos de este lado Uy, casi tiro algo ¿Escucharon eso? Por poquito y se caía una cosa de metal Y eso hubiera sido mi fin Habría sido mi maldición Creo que el guardia ya se regresó Creo que sí, eh Creo que el guardia ya se regresó ¿Tienes planes para el fin de...? Así que puedo subir otra vez Voy a relajarme y a ver la televisión ¿Te has comprado una tele? Válgame Eso es tener dinero Bien, esta es la oficina del director La llave debería estar aquí Ah, ok, no Entonces más bien, la llave está en la oficina del director Ok, ya estoy entendiendo Yo pensé que... Que tenía que buscar la llave de la oficina del director Pero no, en realidad Aquí está la llave Y la llave está... Coge llave Ok, cogemos la llave Aquí está la llave Muy bien, Vito Muy bien, Vito Tú sí que sabes, eh Ahora vamos a la caja fuerte Pero primero hay que checar Que en los alrededores no haya revistas Ni nada por el estilo Y creo que no A ver Aquí Cerramos la puerta para que si... Uy Ahí alguien me está viendo Está como que entre me ve y no me ve Están medio majes esos guardias de seguridad, ¿no? Aquí tenemos una revista ¡Uh! Esto sí habrá que censurarlo Ni modo, señores Ni modo Censuras de YouTube No me echen la culpa a mí No No me echen la culpa a mí Échensela a YouTube No se molesten conmigo Moléstense con la gente de YouTube Me voy a estar metiendo en todos los cuartos A ver si encuentro algún otro coleccionable que me pueda llevar Así que... Seguramente para no hacer esto demasiado largo Vamos a estar haciendo cortes en el video Para que no se vayan a desesperar Porque esto es cuestión de sigilo Y no queremos que me vayan a pescar aquí, ¿eh? De verdad, no quiero que me vayan a pescar aquí Ahí viene el guardia ¿Viene? ¿Viene? Ahí está Se acaba de entretener allá Estoy listo Estoy listo Estoy listo Voy, voy, voy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y lo pesco aquí Bien Justo aquí ¿Nadie te escucha? Nadie te escucha Duerme Duerme sereno Ahora creo que puedo arrastrar el cadáver a él ¿Así? ¿Así? ¿Lo dejo agarrado? Ok Me lo llevo Vamos a arrastrarlo donde nadie se lo encuentre Aquí Porque asomado ahí por la ventana me pueden cachar Así que... Vámonos por este lado Y la oficina La oficina... Ok, esta es la oficina de la caja fuerte Pero yo quiero checar las demás oficinas A ver si encuentro algún coleccionable Ok, pues creo que ya no hay nada interesante Así que lo único que me queda Es dirigirme hacia la oficina del director Para... No, no, no Hacia la oficina donde está la caja fuerte Que según yo es aquí No No es aquí Es... Por... Donde estaba el cadáver Aquí está el cadáver Entonces la oficina debe estar aquí a la vuelta Se supone Por aquí Es esta Muy bien Ya llegamos Es hora de robar la caja fuerte Y vamos a cerrar la puerta también Para que no sospechen Porque si ven una puerta abierta Van a decir ¡Ah, caray! Esa puerta ¿A qué hora la abrimos? Ya no hay más coleccionables en esta zona Aquí Necesito abrir con ganzúas Bien Bien Y... Bien Perfecto Abrir Y... Aquí tampoco hay Aquí tampoco hay No Muy bien En cualquier momento Híjole Híjole En cualquier momento Algo malo va a pasar Algo muy malo va a pasar aquí Lo sospecho Tomamos Los papelitos Que son vales de gasolina Así es como la gente intercambiaba gasolina En aquel entonces Y sonó la alarma Claro Sonó la alarma ¡Ah, carajo! ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien que está por aquí? No sé por qué ¡Cállate! ¡Mono! ¡Este! ¡Loco! ¿Qué te pasa? Ahora hay otro por acá Hay otro por acá ¡Bum! ¡Adiós! ¡Estoy rodeado! ¿Estoy rodeado yo o quién? A ver ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? Sí, claro que puedo ¡Bien, bien, bien! Aquí me marcó Que hay una salida Fácil Fácilísima esta salida Ahora por dónde me bajo Creo que si me bajo por aquí Me la voy a partir Así que mejor por este lado ¡Por este lado! ¡Uh! ¡Ya estoy fuera! ¡Ya estoy fuera! ¡Ah, caray! ¡Mi saco! ¡Mi gabardina se me aturen los pantalones! ¡Qué loco! A ver Vas a tener que subir, Vito ¡Tienes que subir! Trepa Trepa bien Ya he perdido a la policía La he perdido No reconocen mi rostro Así que podría salir caminando tranquilo Simplemente con el puño Regresa al bar de Freddy ¡Pero vean mi saco! ¡Vean mi gabardina! ¡Cómo se quedó todo aplastado! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sabe qué carajos le pasó? Pero bueno He salido victorioso ¡Larguémonos de aquí! ¡Uh, uh! El sigilo funcionó Aún en este siglo El sigilo Ha vencido Subimos a mi coche Último modelo Y estoy listo para regresar al bar Y decirle a Joe Aquí está Joe Aquí está Te entrego tus papelitos Y háganse bolas ustedes Yo ya hice mi parte del trato Hay que poner el limitador de velocidad Porque luego la policía se pone Rejega Porque uno va A tope de velocidad, ¿no? Que claro Que para ellos Tope de velocidad Eran 60 kilómetros por hora Si ibas a 60 kilómetros por hora ¡Uf! ¡Uf! Eras un maniático al volante, ¿eh? Si ibas a 60 kilómetros por hora Eres un completo maniaco del volante Así que cuidado Llegamos al Freddy Oye, en realidad Ni siquiera estaba demasiado lejos esta misión ¿Pudieron ir a acompañarme estos ojetes? ¡Y no quisieron! Prefirieron dejarme a mí solo ¡Oh! Mira, ya se me acomodó Ya se me acomodó mi gabardina ¡Qué bueno! Se quedó toda arrugada Pero... Pero ya se me acomodó Revista Revista Por aquí ¡Hola! Ya regresé de una misión importante Importantísima Y casi estoy seguro ¡Ah, caray! ¿Por qué dijo nice to see you? ¿Qué no se supone? ¿Que hablas español, mono? Se supone que puse el juego en español Ahora, ¿por qué carajo se pone a hablar inglés? Primero No se escucha con la señora Y ahora resulta que están hablando inglés ¡Hazme el favor! Bien ¿Cómo ha ido? Las cosas salieron mal No pude hacer nada Teníamos un trato ¿Recuerdas? Un tercio del dinero Si hay problemas A ver qué tenemos aquí Mierda ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo a que sí Esos cupones tienen fecha de caducidad Y la fecha es mañana ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán inútiles Pero espera Si los llevas a la gasolinera antes de medianoche A lo mejor te los sellan y los canjean Llévalos a todas las gasolineras de la ciudad O está hecho para medianoche O estamos jodidos Si no los vendes No sacas nada Un momento Ese no era el trato No dijiste nada de fechas de caducidad Bueno, son cosas que pasan Mira, arregla esto y no lo olvidaré Confía en mí Ahora vete Cuanto antes empieces Más dinero para ti Sí, pero el que va a batallar soy yo Ahora tengo que andar por la ciudad Como loco en un coche Robado Para ver si consigo Híjole, y el tiempo se está acabando Así que No hay tiempo de buscar coleccionables No, no, no Coleccionables no Vámonos Directo a las gasolineras Voy a ponerme a buscar Ya inmediatamente Las gasolineras A ver, aquí tengo una Justo de este lado Es una Dos Tres Cuatro Cinco Creo que con esas cinco La libro, eh A ver Vamos a marcar primero esta Sí Primero esa Vámonos Rápido, Vito Rápido Yo sé que el coche No es muy rápido Que digamos Pero tienes que hacerlo Pronto No me digas que me borraron el No, si está el punto que puse Pero no me lo marca No me está marcando el punto Que acabo de poner ¿Qué carajos? A ver Ahí vas Ahí Márcamelo por favor De verdad no me lo Dice que me lo marca en el radar Y no es cierto No me está marcando nada Pero Ok Vamos derecho Y donde topa la derecha Voy a tener que hacerlo la antigua Ah, ok Ahora sí que me lo marcó Se retrasa un poquito Pero Vamos rápido Híjole Híjole Aquí Se trata de velocidad señores Y si la policía no viene Detrás de mí Todo saldrá bien Esta misión ya la he hecho antes ¿Sí? Porque este juego ya lo he jugado Así que Tengo que poder hacerlo Otra vez Voy a agarrar mis atajos maestros Que son Subirme a la banqueta Voy a tener que retener a la policía Oh no Pero aquí está Ya Aquí está ya Vamos, 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 vamos Pito ¿Te interesa comprar cupones de gasolina? Claro Pero que quede entre nosotros, vale Ok Por supuesto Procura hacer lo mismo Vale Por mí fenomenal Bien Ahora es la que sigue Vamos a esta de Acá Ahí está Marcada En el mapa Ahora vamos de regreso Vamos de regreso A tope de velocidad No hay policía cerca Así que puedo pisarle Todo el acelerador A fondo Vamos Maneja como todo un desquiciado Tenemos el tiempo encima Tenemos el tiempo encima Y si no canjeo estos vales Mira Lo peor que puede pasar Lo peor que puede pasar No es que los Que caduquen los vales de gasolina ¿Saben? Lo peor que puede pasar Es fallarle a un mafioso Si le fallas a un mafioso Estás muerto Así que Tengo que hacer esto A ver Señor taxista Por favor Tengo un poquito de comprensión Llevo prisa para Eh Traficar Gasolina Tengan comprensión Con el pobre mafioso Vamos 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 Aquí Te estacionas Oye ¿Quieres comprar un excedente De cupones de gasolina? Claro ¿De dónde los has sacado? Casi mejor no quiero saberlo Eres Eres muy sabio muchacho Eres muy sabio En haber tomado esa decisión Vamos a marcar la siguiente gasolinera Que es esta Un tipo listo Venga Afloja la mosca Sí Vale Afloja la mosca Espero no meterme en ningún lío No te preocupes Limítate a cerrar el pico Sí Pero tú también Vito Cierra el pico Y vámonos Acelera Bien Vamos 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 Y lo peor de todo ¿Saben qué es? Que si yo me quedo sin gasolina Será lo más irónico de la vida ¿No? Que mi coche se quedara sin gasolina Por andar vendiendo Vales de gasolina Que loco sería eso Curva Curva Es que también La nieve no me ayuda en nada Este ambiente Nevado Que no crean que todo el juego va a ser así Y en algún momento va a llegar el verano La primavera Y esta ciudad se va a convertir en un ambiente bastante soleado Y bonito Pero ahorita por lo pronto tengo que batallar Con No, no, no No, no, no Es cierto No, no es cierto Eso no es cierto Ningún conductor a la fuga La policía quiere multarte La policía quiere multarme Sí, yo me di cuenta Yo me di cuenta Por favor Por favor No señor policía No me multe No me multe Yo solo vine a la gasolinera Por favor Despista a la policía Ok Tengo que despistar a la policía Híjole Aquí voy a perder un montón de tiempo Salga del coche Sí, sí, sí Aquí estoy Aquí estoy No pasa nada Si sigue conduciendo así Terminará por matar a alguien Sí Voy a multarlo Sí, pero apúrese por favor Que llevo prisa señor Deme mi multa Ya Aquí está su dinero Toma ¿Puedo irme ya? Hágase un favor Y pórtese bien Sí, gracias Gracias señor policía Ahora Si me permite Necesito hacer unos negocios 50 dólares de multa Me están dando 37 7 por cada Tengo cupones de gasolina De sobra ¿Te interesan? Sí Claro que me interesan Y esto es el colmo Suelta la pasta Por supuesto Ten el dinero Esto es el colmo De la mediocridad Acabo de cobrar Acabo de traficar En sus narices Y ni cuenta Se dieron estos policías Ni siquiera se dieron cuenta De que me puse a traficar Vales de gasolina Justo Enfrente de ellos Ahí pagué la multa Y ahí vendí los vales Robados Qué loco ¿Eh? ¡Qué loco es este juego! Vamos a la que sigue No sé cuántas necesito No sé exactamente cuántas necesito Cuántas gasolineras tengo que ir Pero según yo son 5 Y si no son 5 Ya valí caca Porque Ya casi va la mitad del tiempo Y apenas llevo 3 Según yo Llevo 3 o 2 Digo 3 o 4 Creo que son 3 A ver Vamos a dar la vuelta aquí Vuelta matona Por la banqueta Por la banqueta No importa No hay gasolina Digo No hay gasolina No hay policía Tengo la gasolina Metida en el cerebro Ahorita Ahorita estoy pensando En gasolina Completamente Vamos Acelera Acelera Vito Acelera Pronto Pronto Eso eso Aquí está la otra gasolinera Bien No fue demasiado lejos Eso me agrada Eso me agrada Aquí Pitamos Pitamos Oye Me sobran unos cuantos cupones de gasolina Si los quieres son tuyos Salen baratos De acuerdo Me parece bien Aquí tienes De acuerdo Mantén la boca cerrada ¿Vale? Por supuesto Todo sea por gasolina barata Ahora vamos de este lado Será nuestro secreto Eso espero Ok Ahora Vamos al sentido contrario Justo por acá Acelera Vito Por favor Estos coches Me está marcando la gasolina Me está marcando Que el coche se está quedando sin gasolina Vean que el foquito amarillo está parpadeando Y eso significa ¿Quién te enseñó a conducir? ¡Mi abuela! ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Tienes algún problema? Traigo pistola Traigo pistola Por si te me pones Regego No me digas que te vas a quedar sin gasolina Vito No me digas Esto está a punto de Petar Este coche está a punto de petar Y quedarse Sin gasolina ¿Falta mucho? Se me acaba de salir un tapón de la llanta Un tapón que salió volando ¡Mira! Voy manejando por la banqueta Y la policía Ni cuenta se da No le interesa O a lo mejor Hacia la derecha Todo estará perfecto Mientras no me quede sin gasolina También todo estará perfecto ¿Cuánto más me va a durar la gasolina? Ya Está parpadeando esto Ya me ha durado bastante Pensé que Se me iba a quedar Parado el coche Y si he recorrido buena distancia Se te está acabando la gasolina Ya ahora sí me dio el aviso allá arriba Ahora sí Ya me dio el aviso En la parte de arriba Así que tengo que llegar Aquí ahí está la gasolinera Llegué Llegué a la gasolinera Y esta debe ser la última Espero Oye Tengo cupones de gasolina De sobra ¿Te interesan? Sí Claro que me interesan Aquí tienes A ver Vamos marcando la otra gasolinera Por si Por si Necesito A ver ¿Esta será la más rápida? Creo que sí Vamos a marcar esta Suelta la pasta Por supuesto Suelta la pasta Bien Gracias Olvida que me has visto Olvida mi cara Para echar gasolina Detente para echar gasolina No Y todavía no está Falta una gasolinera Falta una gasolinera más Y este coche Se me va a quedar tirado Y voy a tener que parar uno Robármelo Y correr el riesgo De que me persiga la policía Eso sería lo más triste De todo Que no lo alcance a lograr Con tan poquito tiempo Tengo que lograrlo Tengo un cuarto de tiempo Si he hecho tantas gasolineras Creo que sí me alcanza He hecho cinco He hecho cinco ya Híjole Aquí me di vuelta En el lugar equivocado Me di vuelta En el lugar equivocado Qué triste Qué triste Que me quede sin gasolina Justo en este punto Viene policía Justo aquí Damos la vuelta Bien 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 Me está rindiendo la gasolina Me está rindiendo la gasolina No sé cómo El destino está a mi favor Camisaba me está ayudando Para cumplir con este reto Vamos Aquí a la izquierda No choques No, sí chocó Me lleva Eso también de estar Zangoloteando el coche No ayuda a nada No ayuda a nada Las poquitas gotas De gasolina que quedan Andan saltando por ahí Como locas Y eso Eso es malo Para la salud Dar la vuelta a la izquierda A la policía Sí, pero ya la he dejado Muy atrás Así que No creo que me persigan Vamos ¿Recto? ¿Sí es recto? Sí es recto Vamos, todo derecho Todo derecho, Vito Lo vas a lograr Lo vas a lograr Si ese taxista se quita Todo saldrá bien Uy Se me estaba queriendo Derrapar el coche Se me estaba queriendo Derrapar Llegamos, llegamos Aquí es donde me voy a quedar Sin gasolina Estoy seguro De que aquí es el lugar Estoy quemando Todos los carbohidratos Que me quedan Por quemar Ya me lo llego Ya me lo llego Es la última gasolinera Si no llego en coche No puede ser No alcancé a pasar Por este agujero Sí llego, eh Sí llego Wow, qué triste sería Que se me quedara el coche Justo En el lugar Justo en el lugar Agarra vuelo, Vito Agarra vuelo Bien Llegamos Llegamos con el coche Vicendiado ¿Te interesa comprar cupones de gasolina? Lo logré Pero que quede entre nosotros, ¿vale? Por supuesto Lo logré No sé cómo Vale Por mí, fenomenal Ya no quedan más Al menos he ganado algo de pasta Debería volver a casa de Joe Cumplí el reto Lo cumplí No sé cómo Logró Desbloqueado Cartero Este coche Se quedó sin gasolina Sin una sola gota de gasolina Vamos a poner el marcador acá Lo único malo Es que no puedes hacer viajes rápidos Eso sería ideal ¿Saben? Por ejemplo Ahorita estoy demasiado alejado De donde está Joe Y el coche Está a punto de quedarse Ya tirado en la calle Así que si tengo que robarme un coche Ahora mismo Ya No hay problema Me lo robo Si tengo que hacerlo Me lo voy a robar Pero ya no llevo el tiempo encima Ahorita era lo que me estaba desesperando Que tenía un chisguetito Choqué en el último momento El coche se estaba incendiando De hecho se sigue incendiando Está humeando Se queda sin gasolina Tenía todo en mi contra Pero lo logré Definitivamente me merezco ser un mafioso Me lo merezco Me lo he ganado con creces Aquí se va a quedar el coche Así que supongo que Ya se quedó Ya Ya no acelera Ya no acelera el coche Así que aquí se va a quedar Vean 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 No tarda No tarda en quedarse No tarda en quedarse Sigue avanzando No sé cómo Perseguimos vehículo No puede ser posible De verdad Bueno Nos vemos en la casa de Joe señores Yo voy acá a tratar con la policía Y nos vemos en la casa de Joe Ay me chocó el desgraciado Bájese señor policía Eso Eso es lo que yo quería Que se bajara Porque ahora yo me largo De aquí Paboso Ahí te ves Ahí te ves Y se me queda el coche Y se me queda el coche Nos vemos en la casa de Joe Pues esto si no lo puedo creer Ya llegué a la casa de Joe Con el mismo coche Humeando Sin gasolina Y con todo el dinero en mi bolsillo Menos 50 dólares que gasté De una multa Pero yo creo que se los voy a Se los voy a cobrar a ellos Así como que Como viáticos Se los cobras como viáticos Dices sabes que Este Mientras estaba haciendo el trabajo Que me encargaste Pues me paró la policía Un poquito Y pues me lo cobro Como viáticos Todo eso va incluido Multas de policía Reparación de coche Que de hecho eso No se los estoy cobrando Así que Deberían agradecer Que eso No lo estoy cobrando Ah caray Según yo había una entrada De este lado al departamento Y si Es esta Bien Aquí hay revista No No hay revista Ah que mal Ah que mal Y del otro lado Tampoco Tampoco hay revista Del otro lado Por acá Puede que si Puede que si O también puede que no Vamos a subir al siguiente piso Que es donde vive Joe Joe Cumplí la misión eh Y no te imaginas El trabajo que me costó Ahorita te cuento Todo el show Todo el show Que tuve que hacer Pero en verdad Estuvo canijo Créemelo Joe ¿Qué? Joe ¿No está? Parece que ni siquiera Está en casa Joe A ver Cerramos la puerta Vamos a buscar cosas En el baño Mira Tiene su calendario Playboy Pero no tiene revista Que loco Les digo que de pronto Aparecen los coleccionables En ciertos momentos O sea No aparecen siempre Al mismo Eh No siempre van a aparecer En el mismo lugar Sino que Sino que dependiendo El capítulo en el que estás Es cuando aparece O cuando desaparecen Ciertas revistas O ciertos coleccionables Ahora mismo Pues no hay nada Así que solamente me queda Irme a dormir Creo Creo que sí Es hora de descansar Vete a dormir Vete a dormir Eso Uff Misión cumplida Guardando Capítulo 4 La Ley De Morphy Little Italy La pequeña Italia 11 de febrero De 1945 Dios Ah Dios En calzones Como siempre Típico De los años 40 Vaya Creía que no sabía escribir Tenemos otro trabajo Algo muy grande Trae un arma Y unas ganzúas Ok Un arma Y unas ganzúas Muy bien Joe Vamos a hacer la misión Que dices Pero para el episodio Que viene Porque ahorita Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Y compartan los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y yo mientras Me pasearé Por la casa de Joe Desnudo Porque así me gusta Me gusta Al natural Así que Nos vemos la próxima ¡Chao! No tiene más revistas El Joe Solo tenía una Y ya me la robé Qué triste Qué triste Joe Bueno Me voy a poner mi ropa ¡Gracias! ¡Gracias!